la sabina y por ya chile no manda ayer me llora soy canta hitter o loco me gandone o kamikita iteri no manda ayer a gembier oca pwabisa hitter oa kitai tiri yora anta be heitachiri maroni chinane la mejor manera, la mejor manera, el Abuelo y el Espíritu, qué es lo que estamos pasando el Malegue y la mejor manera de que la mejor manera del país sea el punto de vista que la mejor manera, que la mejor manera, lo que la mejor manera de que la mejor manera Quiero desearte saludar a todos, mujeres, varones, trabajadores, luchadores, desde el día de primero de mayo, ese día de los trabajadores, y desear feliz, que pase bonito, y muchas bendiciones a todos, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.